hola hola qué tal estáis bueno lo primero daros las gracias porque ayer fue un boom el vídeo la verdad que os gustó un montón las novedades y hoy pues mirad como el otro día estuve en remedios marques el domingo y ya sabes que cada vez que salgo al remedio cambio todo de sitio tengo los percheros un poco actualizado entonces vamos a ir sacando cositas baratitas que es lo que os gusta a ver última blusa que es súper bonita súper amplia también muy monas la podéis tunear si nos gusta la manga tan anchita o así pero es súper bonita me encanta el colorido el tejido todo esta se queda ya en 20 vale pone una letra m pero fijaros que está bastante talla es muy bonita para y estilosa el estampado es precioso este por ahí a ver qué más tenemos por aquí bueno este lencerito es un lencerito pequeño las que estáis buscando un lencerito simple de seda este es una pasada vale este sale también en 20 pero es que es espectacular el satinado súper bonito y no sé me encanta muchas de vosotras ahora evento y estáis buscando algún top debajo para vuestra blazer y tal bueno venga una blazer baratita esta se queda en 10 euros 10 euros como gusta hay alguna que le encantan los 10 euros y ya sabéis que yo cuando remato remato todo lo grande mirad esta es la típica que te la hecha por las mañanas ya que está viniendo el buen tiempo y oye ni tan mal es mirad ala la 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 me encanta bueno pues eso por ahí está 10 euros es una talla más homina bajo como la de mí ya sabes que yo gasto una 38 40 depende del tallaje a ver qué más cosas tenemos por aquí mirad pantalón blanco un poquito acampanado súper estiloso este se queda en 10 euros si es verdad que es una talla de 36 38 tiene un poquito de lactante es como un neopreno vale entonces la verdad que es muy 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 estiloso señoras está muy bien hecho bueno pues eso por ahí uno de 10 euros otro de 10 euros acampanado este es de mucha calidad también queda muy mono muy estiloso y bueno es bonito tiene así como una raya diplomática es fresquito no os hagáis la idea porque yo es que traigo la ropa de verano vamos este sale en 20 este chalequillo también me gusta mucho es muy mono para también vuestros trajes de chaqueta que tengan por ahí un vandalos negro simplemente o uno color hueso tienen mucho estilo este está totalmente forrado los botones dorados y tengo dos tallas la m y la s dan un poquito más de saber se quedan holgaditos no se quedan muy chicos o sea que yo diría que de una 38 a una 42 más amenaza un top de estos top que os gustan tanto luego es de puntito de seda así y para las que necesitáis algo un poquito más abrigado para la friolera que este se queda en 10 euros es una monada chicas además muy estirazo se estira todo muy guay mirar este es un kimono para mis curvis es anchito muy mono queda muy bien salen 20 y ahora para tapar cualquier cosita que tengáis hacia la vista y este es un body de también queda bastante tallas si necesitáis algún body luego la manga ya sabéis que la podéis remangar esto no da nada de calor y queda muy mono bueno pues 20 y el body se queda ya en 10 euros que mono no un body blanco viene muy bien siempre bueno este es un fluido que son de 20 vale son fluidos son curvis también a mí me encanta para ponerle incluso encima vestido mirad ayer lo hablaba con una clienta este tipo de vestido para las que sois alta os sirven de veis de caftán así un poquito por encima mirad qué bonito queda con el pantalón fluido por abajo queda súper estiloso sobre todo para las que son altas entonces es una opción muy válida pues para aprovechar y otro estilo es que ahora se lleva mucho falda y túnica total bueno esta es una satinada ayer os enseñé una puesta es otra que es muy mona porque porque mirar cómo lleva el filito veis estas albies da hasta una 42 44 porque te la pones por encima y se pone súper bien y esta es la típica que te sirve para todo también sirve para una 36 38 estas faldas se adaptan súper bien a todas las tallajes vale venga seguimos no sé si me estoy poniendo muy cerca muy lejos hoy estoy yo un poquito que no sé estos tallajes grandes vale salen 20 euros es satinada súper bonita a mí me gusta también así con cosas fluidas y es una maravilla una maravilla total bueno vamos a seguir por aquí que os enseño este top es buenísimo mirad lencerito bonito con el proyecto prueba virtual este también es muy mono si necesitáis ahora para un traje blanco o crudo queda muy mono es un poquito elástico de talla de contornos de pecho tiene una 90 95 no tiene mucho pero es alguna a lo mejor es lo que necesita y lo está buscando vale estos salen a 15 bueno os voy a enseñar esto que me gusta mucho veis esto me lo tengo que probar para que lo veáis porque me encanta son las las bomber de lino es que no la venía ahora cojo ni la abro ni nada me la pongo así ya sabéis lo que me gusta a mí probar me delante vuestro claro la está fatal mira muy mono verdad esto le haces aquí un nudito y queda súper bueno la verdad que está muy bien tiene una manga por aquí no sé son súper cómodas y muy prácticas esto si veis que aprieta un poco se puede dar un poquito así y en fin todo se adapta súper bien muy fresca para ahora para los pantalones tiene un toque verde muy mono y está la verdad que es muy bonita bueno pues esa por ahí tenéis también este tono que es un poquito más subido veis como más rubor y luego tenéis pues los pantalones uno de los últimos pantalones talla l sentadilla estos son finitos vale pero son muy cómodos no llevan nada de cremallera van subidos del tirón llevan el cinturón que si no te gusta el cinturón pues coges lo quita como yo siempre hago esto por nada y quedan muy cómodos para la que les guste este tipo de pantalón queda muy bien es un beige que un pantalón beige siempre viene bien y lleva bolsillo talla l a cual corresponde carola una 42 44 vale tiene mucha licra entonces sujeta súper bien y no marca nada quedan fantásticos bueno este me encanta chicas este mirar es el típico para ahora que viene el buen tiempo trabajar ir a todos los días así con un lencero también queda muy mono con un top con una camiseta es el típico que es súper chulo es como un lino lleva un estampado así muy sutil me encanta hay algunas que os encantan los pantalones de punto de seda bueno pues el punto de seda en crudo a mí también me gusta mucho porque porque es como muy fino ya arriba le puedes meter cualquier color más fuerte un poquito más de estampado buenísimo bueno todavía tengo por ahí muchas que me preguntan y siempre solo quieren pantalones fresquitos son muy calurosas bueno pues este tipo de pantalón es fantástico estos salen a 15 vale tan genial mirar qué movimiento son largos así muy cómodos para poner cualquier cosa súper bien veréis que he ordenado un poco esto por colores este en concreto son tonos cruditos entonces hoy la que le guste los cruditos y los tostados me encanta esta falda tostada es una pasada vale os la estoy enseñando ya varias veces se queda ya en 20 así que la primera es que la vida se la lleva porque es una pasada y atención rocieras porque hay muchas que están buscando algunas de las cositas para ir frijitas por el camino pues esto también os viene muy bien eso por ahí bueno última americanita americana también de 20 y esta blusita que es monísima que se queda también en 20 que es una monería esto también es muy rociera como yo digo pero bueno esto es un clásico que siempre se lleva mirar esto me lo voy a poner hasta así yo ahora antes no me ponía las chaquetas así pero ahora me las pongo muchísimo no sé me veo yo como más más elegantona más sabe con ese puntito mirar monísima de talla vamos a ver qué talla es que me religio me religio está por 20 está muy bien me la voy a probar para ver qué talla es más o menos mira está detallada hasta 1 42 veis si la queréis más ajustadita a mí me gusta así ahora es que se llevan las cosas ya más ancha ya no se llevan las cosas tan estrechitas pero veis cómo queda bueno pues hacéis una idea más o menos no bueno pues eso por ahí ahora voy a enseñar una cosa que siempre me gusta mucho y además no sé siempre lo traigo porque lo veo tan combinable y tan bonito ahora en veréis que no es mono esto es que esto mira nada más que con la falda blanca mira qué mono queda a que sí y bueno y un chalequito este chalequito para 1 a 42 viene genial vale yo le mido el de este se queda ya en 10 euros este es un poquito más tostadito y es de los que son más baratillos tengo otros que son un poquito más elaborados de 15 pero vamos esta blusa es de 20 pero esto es pura canela pura canela en rama mirad chicas qué bonita es con la voy a hacer que la veáis porque es que le gusta a todo el mundo que más tengo por aquí al top estos tops son de 15 chicas también es una cosa que me encanta pues eso para ir ahora con un pantalón negro para el verano fluida es así asimétrico para las nenas no sé luego un sujetado sin tirantes y listo este lo tengo también en negro vale mirar otro pantalón como el que os he enseñado antes este 2 xl o sea que este da un poquito más detalle este da hasta una 46 48 genial este pantalón es de lo mejor que yo he probado bueno y aquí tenéis otra chaqueta que esta os digo de talla la otra no os la he dicho pero la otra está un poquito más grandecita esta para una 46 genial vale y 20 euros por una chaqueta oye mirar la mucha me estáis preguntando mirar las perlas que unas perlas hay que tener perlas es todo chanel y me encanta siempre tener una buena pelas y esta está en el pego genial bueno esto es una blusita súper mona vale es una blusita de estas que van con las en los hombros al aire quedan muy monas las que sois así estrechitas de hombro estas cosas siempre os favorecen mirar qué bonita y yo creo que es que ya os la enseñé pero es que me encanta la veo súper fresca y mirar le he puesto el collacito este finito en turquesa que lo veo súper lindo también la tenemos un poquito más subida de tono en tostadita más mirar qué mona a que sí muy mona bueno este es otro que me gusta mucho que os lo voy a enseñar veis esto para las nenas es genial son camisetas con los hombros al aire yo no sé a vuestras niñas pero a las mías le encantan todas estas cosas le vuelven loca que si esto al aire que si este bueno este lo volvemos a tener este es el clásico ya sabéis que este queda muy bueno mirar qué bonito también con una falda estrechita para que les vaya bien las faldas así tuvo esto les favorece un montón camisa mona chicas camisas sanchotas también de lino súper fresqui y muy estilosa esto también me gusta mucho con pantalón este por ejemplo con el pantalón tostado ya tienes conjunto también super bien camiseta súper deluxe esta es de 15 euros súper mona y mira qué estilosa y el collar como es una pasada el collar precioso el collar vale 20 pero es que es no puede ser más bonito parece una zafa una zapanche de verdad precioso bueno esta doradilla que se queda en 20 que también muy mona si tenéis alguna boda o algo así de tarde me gusta mucho porque le puede tener cualquier combinación pantalón súper práctico este tiene mucho mucho lazar en una 42 aproximadamente muy cómodo y estos pantalones para el trabajo vienen súper bien es tipo chino tiene aquí su bolsillo con un volatito en fin una monada y esto os va a gustar mucho también mirar camiseta cortita de lino parece más corta de lo que es mirar cómo queda subiéndome los hombros a su sitio veis es muy mona la verdad que está con los tiros altos favorece un montón estos jerseritos son de 15 euros chicas mirar este me encanta a mí mostazita este que mono es verdad es un verde hacia aceitunas mostazas que se lleva muchísimo este año y atención a los tops para mis curvis como es este hay gente que no quiere enseñar tanto otras si son más del encero y enseñamos yo tampoco muchas veces no me gustan los escotes entonces este tipo de cosas me encanta veis porque no enseña es grandota queda muy bien tiene aquí un volantito que algo te tapa y estas blusas siempre son una seguridad estas salen 15 vale bueno una de las bonitas bonitas mirar esto es una monería esto que tengo aquí es para una talla pequeñita para una 38 o así luego cuando encima le pones tu chaqueta tu rebeca mirar que monada el bordado que tiene que me parece súper espectacular veis talla ese ok y por detrás su canesú aquí súper bonita bueno me gusta mucho enseñaros porque ahora viene la época ya que me gusta a mí que es el veranito me encanta entonces una sudadera de estas finitas hay que tener también os enseño esta mirar qué bonita esta es de algodón puro y de al menos para el deporte y es que hace muy buena combinación las dos las he puesto yo juntas porque me gusta entre el rosa de este bordado y esto y bueno ya sabes que la que no tenga por las niñas también se ponen muchas camisetas y ahora hay que renovar armarios total esto sale 15 y 15 vale mirar estos conjuntos ya los voy a poner de oferta porque yo voy ya con ellos y yo ya tengo que ir quitando cosas ofertazos del día los conjuntos estos de raso 20 euros el pantalón y 20 la chaqueta vale el pantalón de hasta una talla 44 y la americana si no sabrosa bien los botones con la deja ahí abierta que yo mucha gente lo ha hecho modifica un poquito los botones y listo pero que esto es ideal mirar cómo es chicas súper bonito 20 y 20 no nos dejaría porque además eso que te soluciona el verano un último pantalón cargo 15 euros vale este ya sabéis que es muy elástico tiene un color súper fresco y es muy bonito lencero grandullón para mis curvy este para una talla 46 perfecto con manguita un tono lila que alguna le puede venir bien estáis buscando todos vuestros look y ahí vamos pantalón fluido en color crudo que también me gusta talla 42 44 una 40 también perfecto y esta rebeca de hilo que me encanta mirar le he puesto debajo un lencero para que veáis más o menos el efecto pero bueno me gusta casi más así lleva el botón dorado es anchota y es muy mona es muy estilosa esta se queda ya en 10 euros la rebeca y el lencero 15 de seda eso es un chullazo bueno a ver camisetas de estas así que son súper fluidas viene muy bien salen en 15 euros mira y este color al final es que te soluciona veis que bien queda el color veis con el blanco a que bonito me encanta bueno y esta ya aquí muero yo ya sabéis yo soy la loca de las estrellas entonces está con la estrellas me encanta mirar me encanta para el playeo para el paseo por el campo para todas esas cosas os enseño también este blanco que algunos de vosotras queréis pantalones así fluiditos este es como un crepe pero con mucha caída veis de talla más o menos 38 40 ahí anda el blanco los blancos sentadillas que estos salen todos a 20 otros pantalones casi todos estos salen a 20 menos algunos que están de oferta este también es una taza grandullona como el que os he enseñado antes y este en blanco es que esto la verdad para trabajar bueno y esta monería que tengo aquí como es mirar chicas tiene un tulle es una camiseta de algodón súper mona y muy 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 versátil veis la ponéis con cualquier falda así estilosa y es que os dice todo queda por aquí otra bomber con tonos anaranjados tonos de lino que es como la que yo me he probado antes y ya entramos en un poquito de color para las que les gustan los colores fuertes este es el 6 15 euros divino verde lima no te puede faltar lo dicho muchas de vosotras un jersey verde lima esta temporada es fundamental no es muy largo es más o menos así pero luego le puedes poner cualquier cosa aunque se vean los faldones quedan bien muy monos con una camiseta una blusa mirar chicas estas se quedan 20 también es satinada da bastante talla y es amarilla que me encanta hay verdaderas amantes del amarillo y este es el celito finito tipo camiseta que es muy mono también buenísimo de 15 euros también muy apto para ahora remancártelo un poquito y ponerte un pantalón rollo marinero y con azul marino chicas este año que está tan de moda el azul marino el amarillo uno de los colores que nunca falla con el azul marino bueno esto es cuerpecitos bonitos no lo siguiente hay muchas cosas que no le gustan los lenceros y que quieren ir con su traje de chaquetas y algo así más pegadito es como un punto de seda estos siempre favorece siempre porque es un cuerpo perfecto vamos mirar chicas chalequillos de estos bordados siempre tengo estos que quedamos y ahora que viene ya la época de los vestidos largos te pones este chalequillo encima y siempre quedamos bueno esto es un conjunto que queda muy bien la chaqueta súper baratita y el lencero como el negro que os enseñaba al principio es en tono lila la chaqueta es chiquitita también la chaqueta ya la voy a dejar en 10 euros y el lencero chiquitito chiquitito y el collar que me decís una monada o sea que esto para las tallas pequeñas vale ya sabéis que mis tallas pequeñas son 36 tampoco nos pasemos mirar chicas este es uno de mis favoritos mirar qué bonito queda también con la falda blanca bueno pues este es de crochet los crochet este año se llevan un montón y queda muy mono se quedan 20 camiseta también lila está ya de 10 euros súper mona y esta de esta blusita que es muy mona que se queda en 15 vale es una blusita para combinar con un pantalón blanco o uno así en crudito te coge el sentadilla te coge esta de 15 y le metes el collar y mira qué mono el collar y ya estás vestida donde haya que ir además lleva una manguita francesa muy mona me gusta mucho este conjunto este es el celito también es uno de mis favoritos estos ejercicios así que son un poquito caído a la manga favorecen mucho siempre le podéis poner debajo una básica un lencero solos yo lo pondría solo porque no sé es como que favorecen estas cosas siempre hay que tenerlas y esto también estos son de 15 y esto de 15 también los lenceros así cortitos como el otro que os he enseñado antes falditas que dan mucha talla chica para las curvy estas de 15 euros ya sabéis y si lo queréis combinar con algo mono mirad mirad la chaquetita esta que está muy mona está es de bundo de seda y es especial especial porque es muy fresquita de tapa tiene que un nudito no se me gusta mucho el conjunto son cosas monas que al final favorecen bueno dentro de nada estamos ya que si el verano que si te hace igual no te puede faltar un buen kimono vale este kimono es precioso y mirar cómo es el top de abajo estas azulitos quedan muy bien para las curvy quedan fenomenal las dos piezas me encanta a mí este año me gusta mucho combinar el azul eléctrico este azul play con el negro y este conjunto para las que les gustan los conjuntos así de dos piezas es también bueno bueno chicas que me esto que me encantan mirar son del mismo tipo que os enseñaba el negro pero en tono celeste que es que me vuelve loca el celeste y como en la blusa blanca de abajo blusa blanca la súper mona y muy estilosa veis y el blanco también combinado con un lencerito negro y con el collar de coral que es tan mono a que sí me gusta también mucho bueno ahora un poquito para mis nenas que siempre las tengo ahí un poquillo más abandonadas chicas tenemos estos top para las nenas que son geniales que se quiere caer uno ya estamos ya estamos carola liándola bueno este un poquito de brillante para la que necesite salir a una fiesta a un no sé qué y aún no sé cuánto y este veis son los blancos de puntito cortito para las nenas no son muy cortos es llevan por la cintura veis azul marino este que queda muy mono lo vamos a poner bien vamos a ponerlo vamos a ponerlo mirar y este lila que me encanta este con un pantalotillo blanco que mono verdad bueno pues eso por ahí bueno tengo este rojo que me vuelve loca chicas la que necesite prueba virtual chan 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 bueno esto ya sabéis que yo soy muy fanática de esto pero es que en rojo nunca lo había traído en rojo entonces rojo me encanta porque te pones tu pantaloncito de salir así un poquito satinado tu falda satinada una chaquitilla un top un echarpe en fin cualquier cosa encima y queda la mar de monos chicas mirar que monería salen a 15 vale son muy bonitas estas son de mucha calidad sobre todo ya sabéis que cuando encuentro así camisetas de mucha calidad me encanta son tallas así pequeñitas pero quedan muy monas yo ya me probé la blanca y vamos hizo furor me queda con una verde y con una rosa porque me gusta mucho el rosa este año y bueno la naranja que os voy a contar a la naranja me encanta yo porque no me lo puedo quedar todo pero que me encanta la naranja es súper bonita y ahora viene ya la reina de la fiesta de hoy es esta bueno os la enseño bien porque la tengo puesta mirar la falda vaquera con de la misma marca que traje los pantalones que tanto os gustaron lleva la etiqueta roja que nos recuerda a una marca muy famosa de vaquero es una tela súper cómoda súper fresca no se transparenta nada lleva aquí una raja tengo varias tallas y os lo voy a enseñar talla que es pues mirar chicas tenemos una talla m yo llevo la s vale para que os hagáis la idea la m es un poquito más es muy elástica entonces además creo que se adapta muy bien esta es la xl que también la tengo la xl equivale casi para una 44 46 esta cual se ha caído por ahí una cosilla la l vale y la xs la s la tengo yo chicas lo siento me cogió la s pero vamos que la xs si sois más o menos como yo está también y luego la m para la que no la quiera tan apretado y bueno a deciros que estoy encantada esto me lo voy a poner yo un montón con zapatillas de deporte con no sepas eso con hoy me he puesto la sandalia por primera vez para que me vaya dando un poquito el sol en los pies que tengo los pies que es que no puedo estar más blanca pero bueno poco a poco bueno y ahora os enseño esta color melocotón esta falda esta falda dan mucha talla vale a dios enseño una en negra bueno pues otra en color melocotón que es preciosa súper bonita mirar lleva aquí un cordoncillo tiene un elástico dan para las que son curvy le da bastante para las que no tampoco porque quedan súper bonitas es como mi canastra es muy chula y os lo enseño con este top que me parece súper bonito el conjunto y súper fino veis con los hombros al aire muy fresco y muy bonito ideal os enseño esto también esta camiseta siempre me gusta mucho desde el principio bueno esta es la azul marino que también la tengo al contraste en blanco y esta que es una pasada chicas esto como un top tiene un algodón increíble y viscosa pura vamos no puede ser más caída y además me gusta tapar un pantalón negro parece no lleva hombre parece que lleva hombrera es ideal que tal la voy a poner fijaros haciendo mezcla de esta espalda es una pasada también es súper bonita y mira qué mona veis bueno chicas pues eso es todo por hoy hagan sus pedidos que hoy estoy fácil no digo más estoy fácil bueno chicas un besito y gracias por estar ahí un like adiós